Hola a todos queridos amigos, hermanos en la fe de la casa de la misericordia, les saludan sus misioneros Rubén Rodríguez, Marisa Fuente. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios, la voz de la misericordia en mi alma y vamos a hacer un momentito de oración. Dice el texto del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 6 versículo 8. En aquellos días Esteban lleno de gracia y poder realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Vamos a permitir que esta palabra del Señor hoy penetre nuestro corazón y nuestra vida. Lo hacemos a través del canto para que sea el Espíritu de Dios, que nos ilumine, que nos oriente y que nos guíe. Jesús está aquí en este momento. Su presencia es real en mi vivir. Venga de tu vida y tus problemas. Habla con Dios. Él te viene a ayudar. Dios te viene a ayudar. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento. Oh, Dios te trajo aquí para aliviar tu sufrimiento Dios te quiere sonriendo y aunque se viniera estas noches ahí se obrería si la cruz pesada eres Cristo estará contigo y el mundo puede hacer que llores pero Dios te quiere sonriendo así es el Señor te quiere ver feliz aún en medio de las situaciones que hoy estamos viviendo porque lo que quiere el enemigo es robarte la paz llenarte el corazón de angustia de preocupación de miedo de temor pero mire algo particular en la palabra de Dios hoy en el libro de los hechos de los apóstoles Esteban estaba lleno de gracia y de poder quien hace posible esto en la vida del creyente en la vida del discípulo en la vida del servidor en la vida del misionero de la misericordia el Espíritu Santo el Espíritu Santo te llena de gracia te llena de poder te llena de fuerza te llena de valentía te llena de ánimo te llena de gozo y de esperanza eso hace el Espíritu Santo y tú hoy puedes ser un signo de bendición en tu familia puedes ser un signo de esperanza para los que están a tu lado para tus vecinos para tus amigos para tus compañeros de comunidad tú hoy puedes ser ese instrumento de misericordia para vivir la solidaridad para vivir la caridad para vivir el amor de Dios y vamos concluyendo con este texto de Santa Faustina en el numeral 453 una vez el Señor me dijo ¿por qué tienes miedo y tiemblas cuando estás unida a mí? no me agrada el alma que se deja llevar por inútiles temores ¿quién se atreve a tocarte cuando estás conmigo? el alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y la que me tiene confianza plenamente le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén damos gracias a Dios por esta palabra por este numeral del diario de Santa Faustina está llamado a ser instrumento de la gracia de Dios el Espíritu Santo hace posible en ti que estés lleno de gracia y de poder y tú puedes ser un signo de bendición de confianza de valentía en este tiempo particular Dios no se deja ganar en generosidad desde la casa de la misericordia Jesús buen samaritano hogar de paso en la diócesis de Fontibor para todos ustedes nuestros más sinceros saludos y les prometemos que están muy unidos y muy presentes en nuestras oraciones Dios les bendiga y aunque sea viniera noches sancioneras si la cruz pesada eres Cristo estará contigo y el mundo puede hacer que llores pero Dios te quiere sonriendo sin Gracias por ver el video